Bueno amigos, vamos a abrir ya los pescaditos, ahí van a ver, bueno no son unos pescados pequeños amigos, pero vamos a comer ahí esta fritadita, lo importante es comer, con que come el arroz, ya me lo cobro vos, no te digo, no te digo, no, pero con eso ahí hombre, no, es para dejar juego hombre, me gustan gordas, no, ya basta del buh, démosle pues, cuidado pues, cuidado allí, poner allí el sol, ¿Dónde está Motomoto? Por allá, por allá se quedó Motomoto pescando en el capitán, el capitán Motomoto, entonces señores, bueno, ¿tuvo la pesca ahí Churela? Así que como nosotros, no somos pescadores así profesionales aquí, espero que nada vos, pero para saber que sea, siempre nos regala Dios ahí, va a venir a comer bien, 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 bien rico aquí, va vos, pesca señores, pesca señores, traigalo, 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 sí, capitán Ogro, uy capitán Ogro, ¿quiere ver qué arroz? Capitán Ogro, usted, usted anda fregando la flor y la fauna, oiga, la vida silvestre, mire, usted piensa que anda allá donde, ¿de dónde sale la melma vos, donde sale el capitán Motomoto? De África, ahí como usted ha agarrado grandes pescadones, mire, ¿sabe qué voy a hacer con este pescadito? Amén. No, ¿sabe qué voy a hacer? Sí, lo vas a financiar para. No, este pescadito Motomoto, ¿usted se lo lleva? Sí. Motomoto, mire Motomoto, este pescadito mejor, lo voy a llevar al mar y le voy a traer unas redes, y se lleve una hielerada, oiga, va, se lo voy a dejar ir, oiga, va. Bueno, va. Adiós, adiós bebé, y que seas muy feliz con él. Acuérdate de siete mares, acuérdate un día que tengas diez libras, y caigas en el mar. Adiós, adiós. Y ahí, ¿qué onda? Ahí hay una pesca de liberación de pescadones. Está vivo, puro, vivito. Y como aquí el bagre casi no, en sopa sí es bueno, en sopa sí, en sopa. Bueno, ¿y usted por qué está haciendo eso, señor? Nos olvidó el cuchillo. Ah. Nos olvidó el cuchillo. Espere, vos no tomas dos sesenta, porque aquí hay ave de Rafinha, y me quieren invadir el terreno. Mira el ave de Rafinha como está esperando la comida, ahí está, bebé. Allá está el otro, bebé. Sí, para acabar dos mamás y todavía los huevos. Vaya, y pues sí, ¿y ahí qué va a hacer ahí? Los estoy escamando, y ahorita le vamos a sacar las tripas. Como no trajimos cuchillos, pero... Se puede dejarlo así, miren, amigo. Toma. Metiéndole el dedo en la gaya. Y como de la gaya depende un hilo, dijo aquel. Que aquí, ve, ya van a ver. Dale más, dale más. No, ya no. Ya no, vea. Y hágase el juego. Y el juego se ha hecho. Fájale como los indios, le creo. He hecho una danza de indio. No, no, bebé. Usted, mardillo. Ay, aquí está bien cómodo. Ay, Dios. Usted, señor, hace señor, si se ha hecho las danzas de indio ahí. Ando enfocada, ¿verdad? Bueno, ya me ha venido que... El capitancho era el que se van a echar los pegaditos fritos ahorita. Este es el mardillo allí. Sí, estaba muy chiquito. Nada. Ya, es más grande que una roca. Pero como... ¿Vos si te los comías allá, Sonsonate? Sí, la gente los comía así, vos. ¿Vos los compras y los...? ¿Cómo los compras la libra hacia allá? No, no, de como eso varía. Depende de como es de la centurada del tren. Está bastante barato, si está habiendo pocos, tal. ¿Oh, sí? Para que sea pequeño. Ah. Pero mirá, bebé, aquí el actor de todos que te puso moto moto. ¿Qué está, mirá? No, yo no, bebé. Mirá, ya, ya hemos otro cuchillo. ¿Qué es eso? Una bolada de almeja. Ajá. ¿Sobre vida? No, pero no le funcionó. Ahí, ahí. Busco una palma, dime, que juego. No, 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 no... ¿Quéλα de aquí? Un voto con salón. ¿Cuánto salón? ¿Cuánto salón człone? ¿Cuál es la aceite? Ella tiene에도,ẳngame el aceite donde está en ventajar a lo caliente. Tranquila sirena. Ahorita vamos a cocinar. ¿Y sal? ¿Por ahí anda sal? Sal, por ahí está el consomé, mire señor Rana. ¿Y los ajos? El sal, ¿de qué? El consomé, por ahí búscalo en esta bolsa. Ahí. Ahí búscalo puro. Un bolado de esos. A la fridera, unos dos ajos. Ahorita ahí. Ahí busca el consomé. Ahí está, ahí está, cortado ese. Echarle el consomé todito ahí, envolverlo. La cuchara por ahí está. Ahí está. Aquí está. Y no hay otro plato. Bien. Allá están. Allá están. Echarle un plato allí, echarle el consomé. Churela. No hombre, ahorita qué. Ahorita tírenselo allí. A ver. No. Echarle el pescado allí. Ahí vaya, echarle el pescado allí. Ahí va a echarle el consomé allí. Y le das vueltas, lo adobás. Sirena. Ahí va. Ya no hay que echarle. No, no lo botes. Voy a darle vueltas a echarle el pescadito, señor Ranita. Echarle sal. Camarón. Dele vueltas, enjuáguelos allí con consomé. ¡Méndigo verás! ¡Enjuáguelos, niños! Echarle azúcar. Echarle azúcar. Echarle azúcar. Echarle sal. Echarle sal. Echarle un poquito de sal así en herradura. Y... El marinillo y el capitín Churela están aquí. Y ya le echaron un ajito al... Ajá. Como usted, yo que quería descansar, viejo. Sí, hombre, viejo. ¿Solo usted cocina? No, viejo. No cocino solo yo. Pero yo quiero vacaciones. Yo quiero un par de vacaciones yo. Vaya para Dubai entonces. Fíjate que yo... Yo voy a agarrar un par de vacaciones. Te voy a dar unos tres meses. No. No me van a ver ahí en el canal ya, fíjate. ¿Sabes de dónde voy a ir, va? ¿Dónde? Ya sabes por dónde voy a ir, pues. ¿De Canadá? Sí, voy a dejar a mi gente ahí por unos días, pero... Me van a ver entre unos tres meses por ahí, de vuelta. Ya usted... Voy aquí, capitán Churela. Voy acá al mando aquí de las cocinas. Y voy al segundo al mando ahí de la... Lo que Churela hace, vos te vas a... A la pesca, va. A la pesca ahí de motorista. Y vas a meter al tercer mando ahí, al... Al señor Coscannerito ahí. Y al señor... Yo soy amigo de él. Sin bombín. Y si querés te traes también allá al... Al capitán. ¿Cómo le decís? Me gustan cortes. Y... Y me dan mi descanso ahí, marinilla. Sí, corte, corte, corte. Esto está herido de la cola. Ahora, ahora. Ya comido, desayunado, andamos hambre ya. Lo que apaga el movimiento, eh, marinillo. Pero agarraron con los camarones vivos ahí, los pescaditos, churela. No agarramos. Si viene lo que come marinillo aquí, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Los camarones vivos, me dijo. Fíjate, fíjate. Vamos a verles. Se pegan, bá, bá. Siempre se pegan. Hay que cambiar cacerola. Muy helada, la más. El aceite. No le pueden meter la uña al ajo. Es bueno. Si hubiera venido Álvaro, los viejos pescaditos, hubiéramos agarrado. Saludos ahí, para Álvaro. Saludos a Álvaro ahí, que los raben. ¿Qué dices tú de eso? Que después es que tengas razón, el puro. Pedir la opinión a todos, hombre. ¿Y usted qué dice? ¿Cómo estamos ahí? Que si hubiera venido Álvaro allí. No, hubiera sido tal vez más suerte o algo. Pero tal vez nos hubiéramos quemado con el aceite o algo. Pero siempre pasa algún incidente. ¿O sí? O sí. ¿Y usted qué dice? Ya estuvo ya. ¿Plato qué? ¿Plato qué? ¿Plato qué? ¿Plato qué? ¿Plato qué? Ahí está ese. ¿Qué dice usted? Sí, está limpio. ¿Cuál le falta? Pues sí, ¿qué dice? No, pero yo... Es que aquí, viejo, aquí no andaba pidiendo la comida bien cocinada. Y sin piel. Aquí si quieres la... Mira, viejo. Aquí si quieres la comida bien cocinada. Allá donde vos viviste. Hay buenos restaurantes. Nosotros aquí con rescate. No me enfermo del estómago. Y si te enfermas, pues ahí vamos a grabar el otro video. Se enfermó... Capitán... 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 Capitán Motomoto. Capitán Motomoto. Así que aquí vamos a comer rescate y pesca. Aquí sobreviviendo en el manglar, viejo. Aquí sobrevives, sí, este... Pasó la prueba. Ajá, viejo. Aquí tienes que estar... Están los tres días aquí donde vas a venir. ¿Vas a venir con nosotros? ¿Cuántos días? Tres días. ¿Sobreviviendo aquí en manglar? A los que caigan. A los que caigan. Comiendo punchas crudos. Comiendo pescados crudos. Oye, puedes cocinar, pues el fuego y los acepta bien. ¿Qué hay que traes? Nada. Tienes que traje... Solo tu cuchillo. Solo tu cuchillo. Y una tu lámpara. Ajá. Y algo para cazar. Una hamaca para dormir ahí. No, no... no es que si quieres dormir bien, mejor está en tu casa viejo en el suelo allí va a tocar en el suelo pero hay donde poner hamacas? allá están los palos de coco no es que aquí sobreviviendo en Discovery Channel está bueno, vamos a ver ok para quitarle el plato toma el asiento viejo yo ando bien aquí tomo llega no no yo ando esto miren para ahorita esperate señor rano pero esto alcanza bien a ver dale dale llego tengo que armar a verlo tortilla ufff ufff Cómo te sacas de chile, te sacas de una antaña. No te sacas de una u otra vez, me cuesta una u otra vez. ¡Papártame, hombre! ¡Papártame! ¡Papártame, mamá! ¡Papártame! 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 dale vuelta a la tortilla ah pues los voy a caer mejor repartan ustedes ahorita ustedes los que están cocinando ustedes repartan marinillo no es huevo por eso señoras le vamos a ir más grande fíjate señoras una cacerolita, tiramelo con la calquilla aquí van para dos no es el de en medio este es el puro es más parejo no es el de en medio ese es el que vaya dale otro dale ahí chiquito ahí si vamos a comer nosotros ahí vamos a todos vamos a dar vamos a carretar para todas las tortillas le ha caído le ha caído no empezamos a quemar la fridera para tirar las tortillas ahí ya el chile que te está quemando hacemos este tomate ahí no creo que se lo llevando queco ya buscando me quede y se lo comió queco las cebollas tiramos ahí pica mongo como te gustaba la aventura aquí con rescate y pesca está perfecto original está fresquito el pescado y humildemente bien sabroso ahí pues vamos despidiendo de estos videos dándole gracias a todos los amigos por ver esta serie pescamos con camarón vivo agarramos, hicimos un desayuno estuvo bueno y venimos a cocinar el pescadito así que señores se les dice gracias bendiciones señores de parte de todo el equipo rescate y pesca y sigan siempre viendo nuestras aventuras señores bendiciones y hasta la próxima ¡Adiós! no Gracias por ver el video.